Amigos, buenas tardes, les presentamos estos lotes que están ubicados aquí en la colonia de la república perteneciente a San Jacinto Amilpas. Estos lotes ya tienen los servicios de luz, drenaje, agua potable. Acá prácticamente son lotes de 10 por 20. Los manejamos en plan de contado o con facilidades a 12 meses. Están muy cerca del tecnológico de Oaxaca y a 15 minutos de la ciudad. Para mayores informes pueden comunicarse al 951-115-8700 con Rodolfo Jarquín. Muchas gracias.